Música Compré un chocolate y era bolsa de popcorn Me senté en el centro y en la sala éramos dos Dos, yes, Kong, I love you La de la función, cuando Kong se enamoró Sentí una mano suave que me empezó a ilusionar Kong, yes, Kong, I love you La sensación fue grande, no podía resistir Perdí el conocimiento hasta el final de Kong Abri los ojos, no había nadie más que yo Y me encontré en las manos una tarjeta de limón Día de la función, cuando Kong se enamoró Día de la función, cuando Kong se enamoró Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.